Voices Rhymes Fueron preparados por la cuna de la guerrilla Son los mares, son tu gente Son los ofensivos, los parceros, los hermanos Vienen bajo, los hijos Que conscientes del peligro y cargados de dignidad Se encargaron a las calles a cambiar la realidad Se escaparon de esta sociedad que los excluye Que los persigue, los familiares, el día a día lo destruye A que su vida se encarga, no encontraron sentido Al despertar la calidad de un pueblo dormido Estar aquí a mucho del culo garantizar Un plato de comida que nunca fue habitual Un abrazo, un saludo, cualquier resto de afecto Una palabra y el apoyo con nuestro respeto Demostra lo que es solo el presente, no solo el futuro Gracias, primera línea, por para el seguro A los parceros, el parcareño A los parceros asesinados y si lo es En el paso del aguante A los parceros asesinados en las otras ciudades Para Lucas Villa asesinados en la ciudad de Pereira Para la gente asesinada en Bogotá Para los hombres y mujeres asesinados en el marco De una protesta social De una protesta social Y los que salimos a protestar Éramos gente en común Trabajadores, estudiantes Gente, jóvenes, niños, adultos, ancianos Sin embargo Sin embargo, a pesar de eso A la represión de este estado Que Iván Duque No le importó absolutamente nada Hoy, tres años después Lo hacía Sigue en impunidad Todavía sigue en impunidad Así que son las marginales del hombre Dicen Aguante a la dignidad del pueblo Aguante a la resistencia Aguante a la movilización Aguante a la lucha Aguante el PR Aguante todo Aguante You say, when, when, stop You got to stop Word, he, I, word, day Ah, mi inglés es muy malo Esto se llama Johnny Silva Levanten la mano los que saben Que es Johnny Silva Bueno Poco lo saben Poco lo saben Johnny Silva Es un estudiante que asesinó La policía Dentro de una universidad pública En la ciudad de Cali El 22 de septiembre del 2005 Uno dice ¿En serio? Sí, en serio La policía Dentro de una universidad pública Asesinó a un estudiante Y hoy Todavía sigue la impunidad 19 años después casi aún Sigue la impunidad Esto va dedicado A Don Wilma A Doña Neriet Los padres De Johnny Silva La persona marginal Que está en la casa En confusiones De un tropel Un estudiante Que nada tenía Que ver Así decía La gente Que salía De la universidad Del valle El 22 de septiembre De 2005 Cuando el ESMAD El escuadrón Antidisturbio De la policía nacional Venía Y entraron Al alma mater Como una fiera Golpeando Y estrujando Al estudiante Que cogieran Y hay de aquel Que no corriera Después de una corta Confrontación Se oye el disparo De un cañón Por orificio De bala La vida De un chico Se escapa La esperanza Del padre Madre Se apaga Se apaga La llama Crimen De lexa Humanidad Crimen De estado Que hoy En el Reino Unido Relatamos Y denunciamos Eso se llama Johnny Silva Mano arriba Por Johnny Silva Para el cule Porque por la vida Está la vida Arriba Dice A Johnny Silva Se murió Lo mató La policía La policía Lo mató Al estudiante Johnny Silva A Johnny Silva Se murió Lo mató La policía La policía Lo mató Al estudiante Johnny Silva Cuantos más Tendrán que caer Cuantos más Tendrán que ser Cuantos más Van a fallecer Esto hace parte De una política estatal Asesinar A la presión Con este gobierno Criminal Crimen De esta humanidad Cometidos por el estado Con complicidad Con complicidad De los callados De los que están Con los brazos Cruzados De todos los que están La Johnny Silva Se murió Lo mató La policía La policía Lo mató El estudiante El estudiante El policía Verdad y justicia Verdad y justicia Ni perdón Ni olvido Un homenaje A los caídos Porque siempre estarán vivos Y hubo Londres Manuel Ríos La Johnny Silva Se murió Lo mató La policía La policía Lo mató El estudiante El estudiante El Johnny Silva Se murió Lo mató La policía La policía Lo mató El estudiante ¿Quién mató A Johnny Silva La policía ¿Quién asesinó A Johnny Silva A Johnny Silva Muchas gracias, Zora Marquinal, está en la casa. ¿Acá alguna vez la policía ha entrado a una universidad, asesinaron a un estudiante? Sí, han entrado al tren a matar pasajeros, han entrado a los barrios a matar a los barrios. Aquí es asesina, aquí es asesina, en la policía británica es asesina. La policía en todo el mundo es asesina, como dice haga que pase, por eso no nos gusta la policía. Más escuelas, menos policía, menos estaciones de policía, más universidades, menos cárceles, ¿verdad? Más educación y menos represión. Eso es a la marginal que está en la casa. Si yo digo acá algo, ustedes dicen, y la lucha continúa, ¿ok? Y matan estudiantes, y matan al obrero, a los sindicalistas, y la lucha continúa, activistas sociales, y la lucha continúa, y la lucha continúa, y la lucha continúa, lucha contra un sistema que prepara el hambre, que fomenta violencia y organiza la miseria, los turones de marginalidad, los cordones de miseria que hay en cada ciudad. Las cosas son como son, no como debieran ser, para que sean como quieren deben luchar y vencer, antes de entrar en acción, quedan todos advertidos y advertidas, que el que no espera vencer, ya está vencido y vencida. Es el momento menos oportuno para caer, hay que seguir parando brincos sin pensar fallecer, retroceder, jamás puede ser la meta ser poder. Y para no perder, en la lucha hay que creer, aunque ya sé que muchos luchan, pero es que luchan solos y solas. La lucha debe ser unidos siempre, todos y todas. Al buen entender, dos pocas palabras bastan, escucha por tu vida, lucha, sino el sistema te aplasta. Unidad, la lucha es en la juntanza, entre todos, todas, todos. Esto se llama nomás, un remix que vamos a hacer ahí. Cuando nosotros digamos acá, ustedes dicen nomás. ¿Listo? DJ Anthony en las tornas. Nomás, 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 nomás. Si yo digo una frase, ustedes dicen nomás. ¿Listo? Ustedes dicen nomás y yo digo una frase. Nomás. Represión. Nomás. Policía asesina. Nomás. Invasiones. Nomás. Persecuciones. Nomás. Desapariciones. Nomás. Genocidios. Nomás. Fascismo. Nomás. Capitalismo salvaje. Nomás. Neoliberalismo. Nomás. Machismo. Nomás. Homofobia. Nomás. Xenofobia. Nomás. Racismo. Nomás. Desigualdad. Nomás. Inequidad. Nomás. Injusticias. Nomás. Exacto, nomás. La zona marginal está en la casa, diciendo nomás. Un, dos, tres. No más justicia. Dedicula a clase. No más secuestro. No más pasaje. No más robos. No más corrupción. No más violencia. No más expresión. No más hambre. No más miseria. No más sinergia. No más expresión. No más mala educación. No más desempleo. No más asesinatos. No más tranquilidad. No más droga. No más jibar. No más negocios sucios. Especialmente. No más espacios. No más milicia. No más grupos homicidas. No más bien soldados. No más corruptos policiales. No más niños huérfanos. No más males solteras. No más droga. No más tolerancia. No más egoísmo. No más desigualdad. Vamos. No más. Vamos, vamos. No más. 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 No más intolerancia. No más gente tan loca. No más jóvenes matándose en medio de las drogas. No más ignorancia frente a las problemáticas sociales de los hombres y las otras. No más. No más destrucciones de las naciones bolivarianas. No más manipulación de los medios de comunicación. No más tragar en cero lo que nos dicen esos medios. No más. No más educación eurocentral. No más. 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 No más violación de los derechos humanos. No más discriminación de los grupos paisanos. No más plan Colombia, no más abuso de USA No más gente zapa, no más gente intrusa Muchas gracias La zona está en el área Bueno ¿Qué canción falta? La gente de Cali, ¿no? La gente de Londres, que nos lo vieron hace 20 años De pronto, ¿qué canción quieren escuchar? Porque ya vamos a cerrar el show Adentro o afuera ¿Cuál otra? Desaparecidos ¿Cuál otra? El escuadrón anticorrupción ¿Cuál otra? ¿A dónde van? Que es la misma de los desaparecidos Faltan bastantes todavía Manifiesto Calle de horror Que es de los parceros de artefacto Bueno Vamos a hacer esto Yo digo una frase Y ustedes dicen La complementan La palabra público ¿Listo? Aviso al público Luego república De la república Que los servicios públicos Los privatizarán Así que el público Así que el público De la república Sin servicios públicos Se quedará Pues lo que era público No será público Por consecuencias de la banca mundial Vamos a hacerlo Uno, dos, tres Aviso al público De la república Sin servicios públicos Los privatizarán Así que el público De la república Sin servicios públicos Se quedará Pues lo que era público No será público Por consecuencias de la banca mundial Aviso al público de la república que los servicios públicos los privatizarán Así que el público de la república sin servicios públicos se quedará Pues lo que era público no será público por consecuencias de la Tierra Mundial Exacto, bueno, eso es una canción Si alcanzaron a pillarse el mensaje es una canción que rechaza la privatización de lo público A propósito que es una cosa cotidiana en Latinoamérica Capitalismo salvaje, las multinacionales, muchas de ellas que vienen de estos lugares Quieren apoderarse de cosas como la energía pública, por ejemplo Del agua, por ejemplo Del tema de la salud, del tema de la educación ¿Verdad? Y zona marginal, en esta canción lo que hicimos fue rechazar En solidaridad con el sindicato de trabajadores de las empresas públicas de Cali Con esta canción, rechazar la privatización de lo público Afortunadamente nos saltamos de eso Bueno Lástima que se fue una compañera que me contaba Que fue víctima De Desaparición forzosa Su compañero fue desaparecido en Colombia hace muchos años Y así como ella Seguramente muchas familias han sufrido esto Porque lastimosamente en Latinoamérica Especialmente en la década de los 70 En las dictaduras A mucha gente la desaparecieron En Colombia mucho más Y paradójicamente en Colombia aún siguen desapareciendo gente ¿Verdad? Eso se llama ¿Dónde van? Es una canción para los desaparecidos de toda Latinoamérica Y con esta lo vamos decidiendo No la suerte todavía Gente Bueno mucho gusto Mi nombre es D4 Soy DJ Líder cultural Gestor de Cali Sigo a la zona marginal Estaba esperando este tema Porque para mi es un honor Un orgullo estar aquí Compartiendo con los parceros Con el rollo J Con el parcero Con DJ Anthony Este tema me toca mucho Porque fue de los temas con los que yo empecé Y conocí de la cultura hip hop En los eventos de hip hop contra el imperialismo y la guerra En la Univalle En esos conciertos brutales de rap Y aparte porque en este momento Estamos viviendo algo significativo con este tema Tenemos un parcero Un b-boy Un grafitero Un artista Porque es modelo también Y está desaparecido El parcero etno Entonces Estaba esperando este tema Espero que se los oyen Y que Chimba Tener los parceros por acá Que fue algo como De casualidad Yo ando En la escena del breaking Por acá Compartiendo con parceros Conociendo la cultura Y Chimba Pues también Me doy cuenta Que la zona iba a estar acá Y dije Hay que llegar a apoyar la casa Porque somos Cali Entonces Aguanta la zona marginal Aguanta el hip hop de Cali Crecí con esto Así que esto me hace Muy feliz Tenerlos acá Respeto siempre Parceros la zona Y ya saben Cual es la película De B-boy Gracias hermano Solente Por favor Muchas gracias Nos despedimos Con esta que se llama ¿Dónde van? Queremos verlos Que se las oyen Que la caminan con nosotros Y van para todos los desaparecidos De Latinoamérica Para el parcero etno Que está desaparecido En memoria de los desaparecidos Todos los desaparecidos No Sólo No 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 Gracias.